Con la reforma a la Ley 735, Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados, se pretende reforzar las medidas de aseguramiento precautelares y cautelares, garantizar los derechos de terceros de buena fe, fortalecer la seguridad a las personas sujetas a protección, asimismo la recuperación, el aseguramiento y el decomiso de activos, incluyendo los activos virtuales, de procedencia ilícita. Reconocemos que el combate a la delincuencia organizada en sus diferentes modalidades contribuye a mantener la reputación país a nivel nacional e internacional en materia de seguridad, lo que a su vez conlleva a mantener el desarrollo integral del país, puesto que un país seguro se convierte en un atractivo esencial que abre puertas a nuevas inversiones, sirviendo esto de plataforma para el desarrollo de los diversos sectores de relevancia en nuestra economía, tales como el turismo, el comercio, la construcción, entre otros, que nos garantizan un crecimiento estable y sostenido. Las medidas establecidas serán aplicables a los investigados, imputados, acusados, testaferros o personas que se hayan beneficiado directa o indirectamente a través de la comisión de los delitos establecidos en la presente ley. Es importante aclararle a la ciudadanía, a la población, a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, que es a los únicos a los cuales este Parlamento Nacional se debe y a quien le debe explicaciones de que todo este esfuerzo que ha hecho este Parlamento Nacional tiene como único objetivo dar un mensaje claro al mundo. Nicaragua es un muro de contención y tiene cero tolerancia, óigase bien, cero tolerancia a la narcoactividad, al crimen organizado, al blanqueo de capitales, al financiamiento y a la proliferación de las armas de destrucción masiva. Nicaragua es un pueblo con vocación de paz. A partir de esta reforma también se incorpora el procedimiento de la ley en la recuperación de los activos, el decomiso de bienes, incluyendo los virtuales, que ahora pasarán a favor del Estado de Nicaragua para el Presupuesto General de la República en materia presupuestaria. La misma ley lo distribuía entre las diferentes instituciones que participan en ese muro de contención contra la criminalidad organizada. Sin embargo, por sanidad, por mayor transparencia, esta ley ya deja claro que esos recursos no se distribuyen a las diferentes instituciones que participan en este enfrentamiento al crimen organizado, sino que dice que todos estos recursos terminarán siendo depositados a favor del Estado de la República de Nicaragua, donde se va a hacer una distribución clara, efectiva, transparente de cómo se van a administrar y a otorgar a las diferentes instituciones estos recursos. Con cámara de Harold Montiel, les informó para Crónica TN8. Ana Sofía Mora.